Mi primer recuerdo sobre el pádel es en mi club de toda la vida, de la infancia, en Granada. Había pistas de tenis y yo era jugador de tenis y en su día pusieron una pista de pádel, me acuerdo de Muro, de las antiguas, y un día me acuerdo que nos metimos los amigos y fue súper divertido. De hecho, nos metimos con raquetas de tenis y eso fue el primer recuerdo que tengo y desde ahí fue una afición que me entró por el cuerpo y que cada día tenía ganas de jugar más. En mis primeros pasos fue, como he dicho antes, mi padre, que estábamos en el club de pádel, pues siempre íbamos a jugar y él fue el que de primeras me metía con él para intentar aprender un poco los cristales, sobre todo, porque era lo que más costaba. Y nada, él fue un poco el que de primeras me metió ahí y con su nivel pues me iba aconsejando y nada, se lo agradezco mucho y le tengo mucho cariño a ese recuerdo que inició mi carrera padelística. La verdad que me costó creerme lo que podía dedicarme al pádel porque fue una transición bastante rápida. Empecé jugando al tenis y cuando me pasé al pádel fue totalmente de hobby, como te estaba contando, pero es verdad que viendo el primer World Power Tour que vi, que fue en Granada, que fui de espectador, pues, hombre, como todo vi y pensé que yo podía estar ahí, que me gustaría estar jugando con esos grandes jugadores y después de ese torneo fue cuando me planteé entrenar para poder meterme en el circuito y probar suerte a ver si podía dedicarme profesionalmente. Mi primer gran triunfo, bueno, yo recuerdo sobre todo cuando jugué con Uri Botello, que habíamos conseguido hacer, creo que eran seis semifinales, no seguidas, pero habíamos hecho seis semifinales y era un paso que nos costaba mucho, la gente confiaba mucho en nosotros y recuerdo en el World Power Tour de Menorca, que fue en semifinales, que conseguimos ganar esa primera semifinal para pasar a la final, que le ganamos a Estupa y a Mati Díaz, que fue un partido súper emotivo y súper bonito, esa victoria y la primera vez que pasé a la final fue como un recuerdo que tengo muy grabado y bueno, como te he dicho antes, ojalá consiga ganar alguna final alguna vez, que esa puntita que me queda, pero nada, ese partido lo tengo con muy buen recuerdo. Si te dijera que las tiraras todas fuertes a las esquinas, pues sería un consejo que no valdría porque sería muy difícil. Yo te aconsejaría sobre todo el tema del compañerismo en el padel, es verdad que es un deporte de dos, creo que tanto tú como tu compañero tenéis que ir en la misma línea, tenéis que remar en la misma dirección, entonces va a haber partidos que vas a tener que ayudar a tu compañero y que tu compañero te va a tener que ayudar a ti, entonces ese es el principal consejo para que puedas evolucionar como pareja, porque al final el deporte del padel es un deporte individual pero que se juega en pareja, entonces tienes que tenerlo mucho en cuenta y nada, es verdad que el deporte del padel para mí a veces es más sencillo de que quieras hacer lo que ves un poco a todos los grandes jugadores, de pegarle detrás de la línea o intentar hacer la dejada por la puerta, hay que intentar jugar como digo yo más el ABC del padel que es algo más sencillo, que así vas a poder conseguir ganar muchos más partidos, pero sobre todo recalco eso, el tema del compañerismo, de la humildad, de que trabajes un poco siempre en equipo y remando en la misma dirección, creo que eso es clave.